Que sepan, los alumnos se dan esa básica como una fracción. Aquí tenemos el ejercicio A, B y C. Graficar tres quintos. ¿Qué significa eso? Significa que siempre se debe mirar el denominador. El denominador nos indica las partes en que el entero debe partirse, debe dividirse. Por lo tanto, tenemos que dividir el entero en cinco partes. El denominador me indica las partes en que debe dividirse el entero. Y el numerador me indica las partes, ¿no es cierto?, que ocupan del entero, ¿no es cierto?, en este caso del denominador. Entre las partes en que se divide el entero. Veamos el ejercicio. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí tenemos cinco partes. Pero para graficarlo, entonces voy a cambiar de color, ¿no es cierto? Digo uno, dos y tres. Eso me indica tres partes de cinco. Eso es lo que me indica tres... Esta fracción se lee tres quintos. Por la parte me dice que tres partes, ¿no es cierto?, de cinco corresponde a esta fracción. Y esta es la forma en que se debe de graficar. El B indica tres partes del total, en este caso de cinco. Eso, así se grafican las fracciones. Continuemos con el ejercicio B, que es cuatro séptimo. Entonces debemos dividir el entero en siete partes, ¿no? El denominador me indica las partes en que se debe dividir el entero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Y le colocamos color a las cuatro partes que debemos considerar en este caso. Uno, dos, tres y cuatro. Que me indica que son cuatro partes de siete del total. Y esto se lee cuatro séptimos. Así se grafica una fracción. Continuemos con el ejercicio C. Dice siete no es cierto sobre nueve. Significa siete novenos. Es decir, debemos dividir el entero en nueve partes. El denominador, ya dije, me indica las partes en que se debe dividir el entero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y vamos a colorar las partes que le corresponden del entero al numerador, que en este caso son siete. Entonces tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Que me indica que el total de las nueve partes debe tomarse siete partes del total. Y eso significa siete novenos. Vamos a colocar los nombres. Tres quintos el primer ejercicio A. Cuatro séptimos el B. Y siete novenos el C. Así es como se grafica una fracción. Esto es bien fácil. Lo hice así con colores para que se vea más didáctico y lo entiendan de manera más simple. Sigan estudiando y practicando. Nos vemos en otra clase.